Así se rompe una maldita instrumental Underdog, somos los perros de la city Dan un beat to cry, be a new dream, flow de niggas Somos la new way de la shit Aquí en Chile, de la A, tal y grito Adelan tracks al young shit Enrellados negros de la escena Esos rappers están en crisis Por el sonido de trap-top Y porque a mí me sale easy Mientras no cruza, creo Pa' cambiar el rumbo de la music Los perros que parió el barrio Cambian por la bonacís Paso a paso, tomando el peso A todas nuestras palabras Métrica, lírica, critica Pa' limpiar el arma Escribiendo poesía Dinero no hace falta Mi corazón está en mil letras No me importa si me sangra Desde pequeño persiguiendo sueños Y ahora enseño todos mis talentos Raperos violentos Sacando los espectrogramas que nunca fluyen como el viento Invento, no invento Y todos los cuentos que hablaron y hablaron Hueones molestan, afectan Ahora mi ser no valora Porque de dictarte me vuelvo un eterno Pero ven a ver Ese nano F te va a desaparecer Llevo siete años y tú tres Tú no nutres tus tres principales Código está el rapper, corazón valentía Y rapear lo que saben, no sé si te cabe Pero un escritor es más sensible Y nace en obras de arte En verdad Te explico que mi equipo no hay principiantes Se juntaron los raperos Con el corillo maleante Con la lata representamos nuestra forma de arte Y siempre que vamos pa' la calle Llevámoslo pa'lante Trippin' nice, make a life Young shitty, making money and bits Living the big dreams And running the streets Perros de la calle Paseando por la ciudad Hip hop Underground Enseñando la paz El rap Cuando llega la pipita Y cada rima se hace fácil Caigo a la pista Vengo y te atrapo con un flow muy ágil Me querían ver abajo Pero ahora estoy subiendo Y al final de todo en su propia cara Me estoy riendo Ando fresh en la isla Con los perros de la crew Donde la música es mi vida Y no hay nadie que mate mi actitud En su momento me juzgaron por tener esta virtud Pero ahora todos ellos forman parte de la multitud Hoy te enteraste que llegamos al rescate La solución a ti Y a que puedas expresarte Flow único Vivo o oculto Por el clico Sana raya las murallas El mar sigue impunto No hay muchos que te restan Ni pocos que te aumentan No es poner la mente en barco Y aumentar tu inteligencia Sana Oh Verás crecer Y luego Lo hacerte Cuidado que viene mi parte Mejor siéntate pa' que no salte Llevo desde los catorche Siendo a pecedar en arte Déjame terminar el verso para demostrarte Soy la vara de los domi El que cuentea todos los flight Underdog Porque siempre le meto slow Tengo el vida 90 Y siempre me robo el show Cuidado que mi rap si tiene high cost Soy Soy del mar caribe Con el flow de la west coast Estimo cada ritmo Sacándome el alma Como un malabarista Jugando con palabras Culeándome la pista Hasta que esta harda Cuando me surgo a la tarima Todos saltan Soy el típico guacho De la población Entre las tajas beat Y calle se crió He gastado más suelas De las que creímos Ya el momento de rapear No me quedo sin labor Pero en la calle Andamos corriendo Con tu detalle Para el que sepa Te debillo Le sacamos los medales Que no falle Llego el niño Que Versace viste Tengo que repetirlo Ahora por fin entendiste Ya viste Millonario a los 16 Estoy colgando joyas Tú drogándote en tu case Ya viste como llego A romper este instrumental Un venido Que no ha sido Tercera Guerra Mundial Y E E A E Y The 10 crack of evidence UF 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 Underdata Nadrando di de la esquina Son los perros de la yard Cuando llego Agatha Habla baby daddy Asi se rompe Agatha Asi se rompe Una maldita instrumental UF UF Ey yo Dímelo Great Beed Ey Yeah Los cero somos los underdogs Baby daddy Woo Jack Dewey Guay es ya Listen up Don't cheat a bitch El right beat a las cantrales Get a right beat, bro Say, una, 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 say Venano F, perro Underdogs, bitch